¡Suscríbete al canal! ¡Voilá! Sunset Shimmer tiene razón. No sé lo más mínimo de este lugar. Si quiero ser aceptada y ganar votos, tendremos que investigar un poco. ¿Investigar? Este lugar es una escuela. Debo suponer que tiene una... ¡Biblioteca! ¿Traes tu teléfono? ¿Traes el tuyo? ¡Ja, ja, ja! Entonces, solo hay que presionar las letras aquí y las palabras e imágenes móviles aparecerán... ¿Aquí? ¿Así es? Tal vez este lugar sí tiene magia. ¿Cuánto... pequeñas? ¡Niñas! ¿Qué están haciendo? Queríamos ver cuántas visitas tenía nuestro nuevo video. ¡No! 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 Las computadoras de la escuela son solo para investigación. Está mejor así. Algunos comentarios de la canción son espantosos. ¿Fracaso épico? ¿Lo más gracioso que he visto? Lo más gracioso que he visto. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No creo que deban tomar en cuenta eso! ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! 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 La biblioteca cerrará en cinco minutos. Ni siquiera había pensado en dónde dormiremos esta noche. ¡Lo tengo resuelto! Está algo polvoriento, pero parece que nadie viene aquí arriba. Es perfecto, Spike. ¿Y cómo va la investigación? Encontré este libro. Se llama Anuario. Parece que es algo que usan para llevar el registro de cosas que pasaron en la escuela. Mira, esa es Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy y apostaría que la chica de la derecha es Rarity. ¿Hay una Rarity aquí? Quiero decir, interesante foto. Es interesante porque parece que son amigas. Se parecen a nuestras amigas. Pero creí que ya lo habíamos descubierto. No, me refiero a que parecían ser amigas entonces, pero no parecen ser amigas ahora. No, en realidad. No puedo evitar creer que Sunset Shimmer tuvo algo que ver en eso. Yo también lo creo. Pero quería tu corona porque planea hacer algo aún peor. Si quieres detenerla, debes concentrarte en hacer amigas aquí. No puedes preocuparte porque ellas ya no sean amigas, a pesar de que ellas te recuerdan a tus amigas de Ponyville. Tienes razón, Spike. Ojos en el blanco. Buenos días, alumnos. Feliz jueves. No olviden tomar sus boletas para elegir a la princesa del baile de otoño. Deben estar listas para el baile mañana por la noche. Recuerden entregarnos para que su voto cuente. Fluttershy dijo que debía ganarme a todos los grupos si quería ser la princesa del baile. Así que preparé una lista de temas de charla. ¿Hiciste una lista? ¡Qué raro en ti! Por favor, continúa. Comenzaré por presentarme. Haré conversación de las cosas que aprendí de su mundo. Les mostraré qué sé adaptarme. Muy bien, Spike. Hora de causar una buena impresión a mis compañeros. Todo el mundo ahora depende de eso. Oigan, miren. ¿Por qué todo el mundo me ve raro? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué me...? ¿Rarity? ¡Perfecto! Ah, sí, es excelente. Nadie va a reconocerte. ¿Por qué no querrías ser...? Y necesitamos un disfraz para tu perro. Y es una pena. ¿Por qué él es tan adorable? ¡Con un poco de trabajo puedo hacer que parezca un conejo! ¿Un conejo? ¡Aquí estás, Twilight! Olvídense del disfraz. Te estuve buscando por todas partes. ¿También yo? ¡Ya somos tres! ¡Me gusta el nuevo look! Yo tengo buen ojo para esta clase de cosas. Aunque a ti no te importe. ¿Qué? ¿Por qué crees que no le importa? No, olvídalo. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué sucede? Ay, no lo ha visto aún. ¿Ver qué? Ay, en realidad no está tan mal. Twilight Sparkle quiere ser su princesa del baile de otoño. ¿Pero qué pensarían de nuestra escuela si les diéramos a alguien así? Un honor tan importante. ¡Ah, yo! ¡Sí, me retracto! ¡Es terrible! ¡Pero esto pasó ayer! ¡En la biblioteca! ¿Todo el mundo en la escuela lo ha visto? ¿Por eso me miraban de esa forma? ¿Por qué? ¡No! Pero, pero no lo entiendo. Evidentemente eres tú en las fotografías, ¿no es así? Sí, pero creo que debe ser bastante obvio que la escuela no dejará que alguien que hizo algo así compita por la corona del baile de otoño. Subdirectora Luna, hallé esto en el basurero de la biblioteca. Tiene que verlo. Alguien combinó esas dos fotos para que pareciera que Twilight fue quien destrozó el gimnasio. Te agradezco que me hayas traído lo que encontraste, Flash. En vista de esta nueva evidencia, claro que puedes continuar tu campaña para ser la princesa del baile de otoño. ¡Gracias! No tienes ni idea de lo importante que es para mí. ¿Qué podía hacer? ¿No demostrar tu inocencia? No sería un buen potro de Canterlot, ¿verdad? Temo que el gimnasio sufrió tantos daños que debemos posponer el baile hasta mañana en la noche. Si ambos me disculpan, debo notificarle a mi hermana sobre estos acontecimientos. Oye, quería saber, si no tienes alguna pareja hasta ahora, ¿quieres ir conmigo al baile en la noche? Eso sería... ¿Mañana en la noche? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo! ¡El portal! ¡Será tarde! ¡Un no habría bastado! ¿Todo está bien ahí? ¡Sí! Solo que no está bien. No está nada bien. Si no tengo mi corona hoy, no podré volver a ecuestria en otras 30 lunas. ¡Ay! ¿Qué haremos ahora? Les diremos la verdad. Que sepan lo que hay en juego. Si no la tienes esta noche, nos ayudarán a pensar en algo. ¿Pero qué tal si no? ¿Qué tal si al saber lo diferente que soy realmente... Twilight, estas chicas se juntaron contigo porque vieron lo que había en tu corazón. No sentirán algo diferente por ti cuando sepan que eres una princesa pony de ecuestria. Me alegra que me hayas seguido, Spike. A mí también. A menos que nos quedemos aquí otras 30 lunas. ¿Te sientes bien? El baile de otoño no se hará esta noche. Lo tuvieron que posponer porque Sunset Shimmer hizo que Snipsy Snails arruinaran toda la decoración de Pinkie Pie. Pero el baile de otoño tiene que ser esta noche. Es que... Vienes de otro mundo. Allá eres princesa pony. La corona tiene un elemento mágico que activa otros elementos mágicos que sin ella no funcionarían más. Pero los necesitas para proteger tu mundo mágico. Y si no tienes la corona esta noche, te quedarás en este mundo y no podrás volver en mucho, mucho tiempo. Sí, estoy segura de que esa no es la razón. No, básicamente acertó. ¡Puede hablar! ¿Ah, sí? Y del lugar del que vengo, ni siquiera soy un perro. ¡Soy un feroz dragón que escupe fuego! ¡Esto es impresionante! Dime, ¿qué estás pensando ahora? Me encantaría que me rascaras las orejas. Tal vez luego. ¿Cómo supiste todo eso? Lo presentí. Espera un momento. A ver si entendí bien. ¿Eres una pony? ¿Eres una princesa? ¿Eres de otro mundo? Eso es... ¡Grandioso! La magia contenida en mi elemento logró unirse con los que ayudaron a crearlo. Honestidad. 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 Amabilidad. Amabilidad. Risa. Risa. Generosidad. 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 Lealtad. 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 ¡Mafia! 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 Junto con la corona, crearon un poder más grande de lo que podrías imaginar. Pero es un poder que no tienes la habilidad de controlar. La corona puede estar en tu cabeza, Sunset Shimmer. Pero no puedes usarla. Porque no posees la magia más poderosa de todas. La magia de la amistad. ¿Qué está pasando? Aquí y en ecuestrias, es la única magia que puede unirnos a todas. La magia de la amistad. Nunca vas a gobernar en ecuestria. Todo el poder que hayas tenido en este mundo se ha ido. Esta noche, le mostraste a todos quién eres en realidad. Mostraste lo que hay en tu corazón. Lo siento. Lo siento mucho. No sabía que había otra manera. La magia de la amistad no solo existe en ecuestria. Está en todas partes. La puedes buscar. O puedes estar sola para siempre. La elección es solo tuya. Pero... Pero lo único que he hecho desde que llegué aquí es separar a todos. No sé ni lo más mínimo sobre amistad. Apuesto a que ellas te enseñarán. ¡Esas son mis chicas! ¡Woohoo! ¿Ese perro habló? ¡Guau! ¡Qué raro! ¿Es en serio? ¿El perro parlante es lo raro en todo este asunto? Al menos yo creo que eres adorable. ¡Ah, sí! Me parece que esto te pertenece. Una princesa real en cualquier mundo guía, no obligando a otros a arrodillarse ante ella, sino inspirando a todos a levantarse con ella. Todos hemos visto que tú eres capaz de hacer eso. Espero que tú también lo veas, princesa. Disculpe, princesa. ¿Dónde le dejo estos libros de la princesa Celestia? En la biblioteca. En la tercera puerta. ¿También ese que está brillando y vibrando? ¡No! ¿Qué dice Twilight? Parece que es un mensaje para la princesa Celestia de mis amigas de la Escuela Canterlot. ¿Cómo puede ser eso posible? No tengo la menor idea, pero parece que necesitan mi ayuda. Por como las describió Sunset Shimmer, creo que esas chicas probablemente son... las sirenas. No, por favor, no las sirenas. Aunque en realidad no sé quiénes son. Las sirenas eran tres bellas, pero peligrosas criaturas, que tenían el poder de encantar ponis con su música. Pero para mantener su poder, debían alimentarse de la negatividad y desconfianza de otros. Mientras más de esa energía negativa consumían, más fuertes se volvían sus voces, y podían esparcir más lejos su magia oscura. Creo que esa historia no me gusta mucho. Si lo hubieran logrado, habrían dividido y conquistado toda ecuestria. Pero Stars Whirl, el Barbado, no lo iba a permitir. Se rumora que halló la forma de desterrarlas a otro mundo, en el que creyó que perderían su poder mágico. Seguro es el mundo donde viven mis amigas de la Escuela Canterlot. Pero Stars Whirl debió haberlas enviado hace siglos. ¿Por qué están apareciendo hasta ahora? No lo sé, pero si estoy en lo cierto, y son las sirenas quienes fueron a la Escuela Canterlot, el hechizo que lanzaron solo es el comienzo. Mis amigas me necesitan. Tengo que volver con ellas. Ay, odio sacarte de tu burbuja, pero la conexión entre su mundo y ecuestria aún está bloqueada por muchísimo tiempo. Oigan, en primer lugar, si había burbujas, ¿por qué nadie me informó? Y en segundo, si la conexión está totalmente bloqueada, ¿cómo es que Sunset pudo enviarle un mensaje a Twilight? ¡Ah! Pinky, eres un genio. Sí, siempre me lo dicen. ¡Y lo de las burbujas! Y el intervalo entre los puntos se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la separación entre los puntos a través de tres dimensiones espaciales. ¿Qué dices? ¡Obvio! Va a tomar la magia que hay aquí y la pondrá ahí. Eso hará que el portal se abra para que cuando quiera pueda ir de aquí a allá, de allá a acá, de aquí a allá, de allá a acá, de aquí a allá, de allá... ¡Ya entendimos, Pinky! Ahora veamos si en realidad funciona. ¡Ah! ¿Podríamos tal vez acompañarte esta vez? Mejor no. Podría ser que todo fuera confuso si la escuela Canterlot tuviera de repente a dos de cada una. a dos de cada una. ¡Cierto! Yo sí voy, ¿verdad? No hay un doble de mí en la escuela Canterlot. ¿Y sabes que necesitas a tu fiel asistente? Sí. ¡Sí! No tardaremos mucho. No tardaremos mucho. ¡Cuídense mucho! ¡De poder bien vestida! ¡De poder bien vestida! ¿Listo, Spike? ¡Listo! ¡Ay, comienzo a creer que no va a venir! ¡TWILIGHT! ¡Oh! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Oh! ¡No le falta su er�! Les tengo malas noticias sobre las chicas nuevas. ¿Qué? Lamento que ya has vuelto en época de crisis. Tenemos muchas cosas que contarte. Para empezar, cierto guitarrista de cabello azul estuvo preguntando por ti. ¿Flash Sentry estuvo preguntando por mí? ¿No es eso, lindo? ¿Y tienes algo interesante que contarnos sobre tu mundo? Tiene un título oficial ahora. ¡Tutururú! ¡La Princesa de la Amistad! ¡Guau, eso es impresionante! Creo que sí eras la alumna estrella de la Princesa Celestia. Ahora tienes su propio castillo. ¿Un castillo? ¿Tienes tu propio castillo? Adorable. ¿Y qué hay de nuevo? Digo, aparte de que su escuela es el blanco de criaturas mágicas peligrosas de ecuestria. Sí, pero esa no es la única cosa extraña que ha pasado desde que te fuiste. Está de lujo, ¿no? Nos pasa a todas cuando tocamos. Mi corona regresó a ecuestria, pero algo de su magia debió quedarse aquí en la escuela. Ahora que estamos reunidas, podemos usar esa magia con las sirenas. Como cuando llegamos a usarla con Sunset Shimmer cuando se convirtió en un temible y horripilante monstruo alado. Sin ofender. No me ofendo. Estoy acostumbrada. ¡No van a saber quién las atacó! No tenemos de qué preocuparnos ahora que Twilight regresó. Estoy segura de que encontraré algo de qué preocuparme. Pero no será de las sirenas. Mientras más pronto, mejor. ¿Tienen idea de dónde puedan estar las Dazzlings? Parece que estaremos en la fiesta. Me voy a servir más, Ponche. ¿Twilight? Me topo contigo. Siempre haciendo... ¿Qué haces aquí? Has venido para la gran competencia, ¿verdad? Algo por el estilo. Claro que no será una verdadera competencia. Nadie aquí lo desea tanto como mi banda lo hace. Prueba, uno, dos. Probando, probando. ¡Probando! Esto no tiene sentido. Estuvimos terribles. Nadie más cree que es extraño que nosotras hayamos llegado a la final. Muy extraño. ¿Qué haces aquí, Trixie? Sabes que los perdedores deben estar en las gradas. La gran y poderosa Trixie es la chica más talentosa de la escuela Canterlot. Soy yo quien merece estar en la final. Y nadie me lo va a negar. Los perdedores deben estar en la primera clase. ¡Suscríbete para no alianos! Ay, mejor ve a dormir, Sonata. No vas a reír al ver trucos aquí. Te cautivaré. Soy genial, ya lo sé. No vas a reír al ver trucos aquí. Te dominaré. Soy genial, ya lo sé. Olvida eso, Rainbow Dash. Llevas horas intentándolo. Así no se va a abrir. Tal vez ni siquiera importa que estemos atrapadas aquí. No creo que el antiechizo hubiera funcionado en realidad. Claro que habría funcionado, Twilight. Si alguien no hubiera intentado acaparar la tensión cuando intentábamos interpretarlo. Oye, si intentas decirle a Twilight que se entusiasmó demasiado tratando de ser la nueva líder de la banda, no tienes que decirlo tan codificado. Estaba hablando de ti, Rainbow Dash. ¿De mí? Solo quiero asegurarme de que mi banda sea tan genial como se debe. ¡Nuestra banda! Pero ¿por qué no funcionaba? Yo debería saber qué hacer. ¿Cómo es que no sé qué hacer? ¿Cómo pude fracasar así? Tal vez fue tu idea crear una banda, pero no es tu banda, Rainbow Dash. Yo soy la que compone las canciones. Yo hago canciones, pero nunca nos dejas tocar ninguna. Tenía los atuendos más maravillosos para nosotras. ¿Otra vez el vestuario? ¿Qué importa qué nos vamos a poner? A mí me importa, Applejack. Siento mucho haber hecho una contribución creativa para la banda. Oigan, ¿alguien recuerda qué es diversión? ¡Les daré una pista! ¡Es exactamente lo contrario a estar en las Rainbows! Desearía no haberle pedido a ninguna que estuviera en mi banda. Yo desearía no haber aceptado estar en ella. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Tú solo hacemos el vestuario de las mías! ¡Qué te sucede para mí! ¡Yo también de la banda! ¡No te vas a hacer un río de la banda! ¡Yo también te vas a hacer un río de la banda! ¡Yo también te vas a hacer un río de la banda! ¡Yo también te vas a hacer un río de la banda! ¡No vas a reír al ver trucos aquí! ¡Te dominaré! ¡Soy genial, yo ya lo sé! ¡Traten de superar eso! ¡Ay, no! ¡No sé si eso se pueda! ¡No te vas a hacer un río de la banda! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Alto! ¡Se tienen que detener! ¡Esto es lo que ellas buscaban desde el inicio! Se están alimentando de la magia que hay en ustedes. ¿Cómo pueden estar usando nuestra magia? ¡Es la magia de la amistad! Desde que crearon esta banda, han dejado que las afecte cualquier cosa. Jamás dije nada porque no sentía que me correspondiera. Siendo tan nueva en todo esto de la amistad, aún tengo mucho que aprender. Pero sé que si no solucionan hasta los menores problemas desde el principio, la magia de la amistad puede convertirse en otra cosa. No puedo creer que toda esa tensión se haya dado frente a mí y que no la haya notado. Se supone que soy la que tiene las respuestas y lo único que he hecho desde que llegué es fallarles. No creo que nadie deba tener todas las respuestas, pero puedes contar con tus amigas para ayudarte a encontrarlas. Creo que tú ya lo has hecho. Vamos, tenemos que salir de aquí. ¡Spike! Perdón por tardarme. Tuve que encontrar a alguien que no estuviera hechizada para ayudarme. ¿Por qué ella no está bajo el hechizo? Porque trae audífonos.